En los años que llevo arriba de la moto he tenido la oportunidad de viajar por muchos lugares Por muchos países Y más de alguno habrá escuchado decir que uno de los lugares que a mí más me gusta para rutear es el Uruguay Las rutas son muy seguras, están en muy buenas condiciones En cuestión de minutos pasás del mar, del río, de la playa, de la costa A las sierras, a las curvas, a las contracurvas, a las alturas Acá la gente además te respeta, acá no somos invisibles Por eso hoy los quiero invitar a hacer un recorrido por las rutas uruguayas Con la cámara de mi amigo Miguel Coronel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!